Hola, hola mis mundos bellos, bienvenidos a tu canal Laura en tu mundo y tú en el mío me presento, mi nombre es Laura por si aún no me conoces y sí, sí o sí me les presento así mis amores, no todo es glamour, a ver si así se animan a hacer sus menjurjes mis hermosas, sus productos naturales y súper hiper efectivos y rapidísimo, así como me ven mi piel, lo ven, lo ven, la cámara no miente, bueno a lo mejor no me da justicia, pero sinceramente yo amo, amo mi piel como me queda, cada día, cada día con todos los productos que uso, bueno mis amores, el día de hoy les traigo, como dice aquí en el título, un serum mágico, de verdad este sí se lo ponen todos los días, tanto en la mañana como en la noche, oh my god, les va a quedar su piel súper reluciente, súper linda, súper suavecita, este serum nos ayuda a hidratarnos, nos ayuda a darnos más iluminosidad, nos ayuda con los rayos del sol, bueno mis amores, nos ayuda con bastantes beneficios, así es de que vamos a hacerlo, ¿qué les parece? y los ingredientes, wow, así es de que como decimos, comenzamos. Bueno y lo único que vamos a necesitar es media cucharadita de este aceitito, así como lo van a estar viendo en el video, media cucharadita, yo ya tengo la medida de mis cucharas, así es de que, pero no hay problema si ustedes no la tienen, solamente pongan una grande, pongan la mitad y con eso se basan mis amores, así como lo ven y en un embudo para que no se les haga todo, pues todo tiradero o que se yo y también vamos a necesitar 6 cucharas completas de esta maravilla agua de rosas, esta ya tienes glicerina, esta también este te va a hidratar, también te va a poner tu pielecita toda fresca y también te va a tener una complexión en tu cutis, impresionante mis amores, y esta de los ingredientes tiene glicerina, tiene sodio, tiene ácido hileurónico, bueno, ustedes me entienden y etc, 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 se la súper, hiper recomiendo mis amores, y ya que lo tienen listo, lo vamos a agitar, es una botellita así en una normal, no importa, de esas que se te termina, no sé, un spray de esos fijadores, y yo lo único que hago es ponérmela así, en todo mi rostro, o si no, vengo a este poderoso refri que ustedes ya lo conocen, con mi cremita, lo que hago es ponerle a veces así, cuando tengo muy reseca mi, 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 este, mi pie, y lo que hago es ponerme un poquito así, me lo pongo aquí así, y, me esprayo aquí, y esto va para mi rostro, a toquecitos, como ustedes gusten, de las dos maneras les va a hacer un efecto impresionante, ay, esto huele riquísimo mis amores, ya saben que tengo piel delicada, así es de que por eso se me hace luego, luego, mi rosacea, mi rojez, no olviden su cuellito, y bueno, eso sería todo, espero y les haya gustado, y lo hagan, lo pueden usar de día y de noche, es para todo tipo de piel, y si no tienen el aceite así, yo muchas veces les he enseñado la pura capsulita, así es de que no hay pretexto, mis amores, no hay pretexto, y ya saben que con estos videos, Bella Natural, hashtag Bella Natural y hashtag, no al votos, bueno mis amores, espero que les haya gustado, recuerda que mientras hay vida hay esperanza, les mando un fuerte abrazo de oso en la distancia, y los veo en el próximo video, bye bye. mis mundos, acuérdate de suscribirte para mantenerte al tanto de todos los cuidados de belleza, y mucho más de contenido, así que ve, entra, comparte, y sígueme en mis redes sociales.